hola amigos de creative planet les saluda a su amigo daniel torres en esta ocasión le vamos a responder a muchas de sus preguntas sobre snap camera muchos de ustedes nos han reportado que no funciona que en sus computadoras no se pueden ver los filtros cuando están trabajando en zoom o en cualquier otra aplicación de reuniones de vídeo colaboración como recordarán en el vídeo anterior les enseñe cómo funcionan los filtros de snap camera en zoom tanto lo pueden hacer una computadora con windows como en una computadora con mac bueno pues muchos de ustedes nos han dicho que no la pueden echar a andar que no puede funcionar en su computadora entonces no se despeguen de este vídeo porque les voy a enseñar paso a paso lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de problemas antes de continuar quiero recordarles que se tienen que suscribir y activar la campanita para estar enterado de todas las herramientas tecnológicas que tienes que dominar en esta revolución digital por favor escriban en los comentarios qué problema los ha traído este vídeo nos encantará poder leerlos y ayudarle bueno ya que hay dos principales problemas por un lado algunos les aparece solamente el logotipo de snap camera y por otro lado algunos simplemente cuando abren snap camera les dice que la cámara no está disponible esto se los manda en inglés debido a que el software está en inglés y bueno yo les quiero mostrar a qué se debe que les mande este tipo de errores primero vamos a ver por qué nos manda el logotipo de snap camera vamos a revisar por qué nos aparece el logotipo de snap camera muy bien estamos ahora acá en nuestra configuración de zoom o la configuración de vídeo de zoom en la parte de la selección de la cámara tenemos la opción de cámara integrada o la opción de snap camera cuando nosotros seleccionamos snap camera nos aparece este logotipo y esto quiere decir que snap camera no está en ejecución en este momento entonces para ejecutar snap camera tenemos que ir y abrirlo como nos damos cuenta si está ejecutando snap camera hay un icono aquí al lado del reloj que debe de aparecer y en este caso no aparece en un momento se lo voy a mostrar entonces cuando me aparece el logotipo de snap cámara lo único que tengo que hacer es ir y abrir snap camera una vez que lo abro podré ver que se habilita ya el vídeo en este caso simplemente tengo que empezar a seleccionar cualquier filtro entonces habilito el filtro y ya puedo empezar a trabajar yo sin problemas con snap camera y si se dan cuenta acá abajo al lado del reloj ya aparece un icono que dice snap camera de esa manera yo sé que se está ejecutando muy bien ahora el siguiente problema es que abren snap camera y les muestra un mensaje de error y esto pasa porque tienen ya en ejecución un programa que está utilizando la cámara web lo que tenemos que hacer es lo siguiente muy bien en este caso aquí tenemos el mensaje de error y este mensaje de error me lo manda porque como ya les mencioné el vídeo de la webcam ya está abierto y alguna aplicación lo está utilizando entonces como yo abría snap camera después de haber abierto zoom en este caso entonces no me va a permitir o no me va a mandar un error de que no encuentra la cámara porque está en uso entonces cómo puedo resolver esto bueno lo que tengo que hacer es cerrar zoom cierro zoom también lo cierro de aquí de a un lado del reloj cierro zoom me salgo ahora cierro snap camera también lo cierro desde aquí al lado del reloj cierro una cámara una vez que ya lo cerré ahora voy a abrir primero snap camera al abrir snap camera y al detectar que ya no está en uso la cámara web por parte de zoom ya me va a empezar a dar una señal de vídeo ahora lo que tengo que hacer es abrir zoom ahora ya puedo abrir zoom una vez que abra zoom voy a poder irme a la configuración me voy a poder ir a la parte de vídeo y aquí en vídeo tengo que seleccionar snap camera en este momento yo ya estoy utilizando los filtros de snap camera lo único que tengo que hacer es ahora en snap camera se va a seleccionar algunos filtros como se podrán dar cuenta en este caso ya está aplicando y lo único que tengo que hacer ya si quiero ya puedo cerrar snap cámara o lo puedo dejar abierto para poder seguir cambiando los fondos voy a ahora sí ya me voy a ir a una reunión me puedo unir a la reunión ya tengo el filtro aplicado y durante la reunión si yo mantengo snap camera visible pues yo voy a poder seguir cambiando todos los filtros estando dentro de la reunión 2 como se pueden dar cuenta yo puedo seguir cambiando filtros no tengo que hacer nada más pero es muy importante que entendamos cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder realizar los filtros de manera correcta y muy bien finalmente ya nada más si quieren pueden deshabilitar el filtro podrán continuar de manera normal en su llamada pueden cerrar snap camera y pueden seguir en su conversación algo más que puedes hacer si no funcionan los filtros correctamente es borrar el caché de snap camera esto lo haces de la siguiente manera te vas a dirigir a la configuración de snap camera y en la configuración vas a irte hasta abajo donde dice caché y uso de la aplicación aquí le hacen ver te va a decir cuál es el caché le vas a dar borrar seleccionados y de esa manera se va a limpiar el caché de el snap camera de esa de esa forma quizá también te puede ayudar para resolver algún problema que pudiera estar teniendo y bueno una manera más de resolver problemas con el snap camera también es reinstalarlo para reinstalarlo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es lo siguiente te vas a ir a buscar snap camera una vez que lo veas le das clic con el botón derecho le dices desinstalar aquí lo lo buscas en la lista le dices desinstalar lo vamos a borrar te dice que está en ejecución lo tenemos que cerrar vamos a cerrarlo ya que está cerrado le vamos a decir aceptar la un cinti si lo podemos borrar y de esta manera ya queda desinstalado ahora para volverlo instalar váyanse en el link aquí en la descripción donde les voy a poner también en donde lo pueden ustedes descargar de manera muy sencilla una vez que lo descarguen simplemente lo vuelven a instalar como ya les enseñamos en vídeos anteriores y vuelven a hacer la prueba es muy importante que si ustedes continúan teniendo problemas a pesar de haber revisado esta de estos procedimientos ustedes se dirijan a la parte de los requerimientos técnicos aquí abajo en la descripción les vamos a poner cuáles son los requerimientos técnicos de snap camera para que ustedes vean si su computadora cumple con ellos recuerden que esta aplicación de snap camera no nada más funciona con zoom funciona con cualquier aplicación de videoconferencia lo único que tienen que tomar en cuenta es el orden en el que se tienen que abrir las aplicaciones y que cuando estén en una aplicación tienen que cambiar la cámara origen por snap camera de esta manera ustedes van a poder utilizar los filtros en cualquier aplicación que utilice su cámara ya sea un videojuego ya sea un zoom un skype un teams un webex cualquier cualquier aplicación que utilice la cámara pues bien amigos les agradezco haber visto este vídeo espero que les haya funcionado por favor comenten aquí abajo si aún siguen teniendo problemas o en su caso cómo resolvieron los problemas que pudieron haber presentado recuerden mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de critic planes gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click